Vale gente, pues hoy seguimos con Shroded, hoy después de todo el día de ayer, no, del domingo, porque estamos a martes, ya sabéis que los lunes suelo descansar, estuvimos haciendo toda esta zona de aquí de misiones y estábamos intentando llegar aquí, que hice este TP para ir rápidamente aquí, ahora, porque vamos a dejar cositas que tenemos por aquí y tenemos varias misiones, no sé si todas las podremos hacer, porque hay bastante cositas, hay chicha por aquí, ¿no? Hay bastante content. Ya sabemos que el mapa, bueno, está limitado a esta parte de aquí, llegamos al borde justo aquí, que hay un puente, no sé si os acordáis, que en el puente este nos ponía que ya no podíamos cruzar, porque estaba ya fuera de la Early Access, que es un poco una pena, pero en parte lo entiendo, porque al final nosotros el juego lo tenemos que terminar de aquí a estas personas. La próxima semana, ¿no? Me gustaría terminarlo esta semana, que no sé si va a ser posible, pero viendo que te cortan el gameplay, probablemente esta semana lo damos por fin y quitado y estoy ya planteando a ver lo que vamos a jugar. El día 22 ya sabéis que sale Sonos de Forest, que eso nos llevará una semana y luego después de eso estoy planteando o Dark Souls 3 Thinder, ¿vale? Con el mod del Thinders y hacemos la ruta de la sartén, que la tengo pendiente. O, bueno, voy a ir dejando cosas mientras hablo, porque patata. O empezar alguna cosita así nueva, porque he estado viendo una noticia hoy que para nuestra desgracia, gente, el DLC de Ender Ring va a tardar bastante, tío. Va a tardar... Parece que... Que van a tirarse unos mesescillos más de desarrollo. Uy, me noto la voz un poco... Tomada, gente. Si me notáis así raro o lo que sea, creo que es por la... Tengo la voz ahí un poco rara. Dark Souls 3 se me estaba pasando por la cabeza la semana pasada. Ya, tío. Yo también. Oye, es que es como un juegazo que tengo ganas de rejugar nuevamente. O sea, ese me lo quiero volver a pasar. Ya sabéis que me lo pasé en directo hace un montón de tiempo. De hecho, está en YouTube. Pero quiero volver a tenerlo con una calidad mucho mejor. Y ahí, además, Spike me pasó... Si más no recuerdo... Fuiste tú, ¿no, Spike? Que me pasaste... Volví. Vale, perfecto. Me pasaste a un mod del Dark Souls que mejoraba mucho gráficamente. ¿Cierto? Fuiste tú, ¿no? Y creo que pasándolo con el tema de los gráficos, el Zinders y tal, va a molar. Además, con la pedazo de gráfica que tengo yo... Yo creo que es el momento, tío. Vale, voy a mejorar esto. Ah, no puedo. Porque teníamos que mejorarla. Porque esa varita es nueva y es bastante mejor que la que tenemos. Así que voy a pillar aquí las 25 pesetas que las tenemos por aquí. A ver. Aquí tengo un montón de 25 pesetas, ¿eh? No he estado viendo Twitch últimamente porque no me apetece, pero hoy tengo un rato para verte. Muchas gracias, Goenji, por la suscripción del Prime de 14 meses y por pasarte un ratito para verme, aunque ahora no estés viendo mucho Twitch. Entiendo que estarás liado con tus proyectos, ¿verdad, tío? O sea, tú no te preocupes. Yo sé que estáis con vuestras cosas y aquí siempre vais a tener un huequecillo. Ya os tiráis un año o lo que sea. Yo, para mí... Vamos, vamos. Dale duro, tío. Y... ¡Hostias, Parrot! ¿Cuándo, coño, has saludado Parrot? Que no lo he visto. Ah, coño. Justo encima de la suscripción. Muy buenas, Parrot. ¿Qué pasa, tío? Bienvenido. ¿Cómo estás, máquina? Y eso, tío, que muchas gracias por todo el apoyo que me das siempre y que te pases un ratillo sabiendo lo ocupado que estás siempre tú, que tú eres una persona que siempre estás haciendo proyectillos, estás con tus cosas, así que... Gracias, tío. Te lo agradezco un montón. Vale, mejoramos esto a nivel 38. No mucho mejor, ¿eh? Pero es épica. Reciclamos esta y me quedo esta de aquí. ¿Os parece, no? ¿Este arco? Es pocho, ¿no? Sí, este arco. Reciclamos también. Me quedo este. Esto no lo puedo reciclar, ¿no? Esto fuera y esto fuera. Esto sí lo vamos a reciclar. Dejame un momentín, gente, y me pongo con vosotros. ¿Esto para hacer la olla? La olla creo que la voy a dejar aquí dentro. No, aquí no. Aquí voy a dejar clavo. Piedra. ¿Esto es piedra? Piedra caliza. Un momentín. Encima ya vi a IoJuan jugando al super stick of the truth. Y empecé. ¿Lo estás jugando? ¿Y IoJuan? El super. El de la vara de la verdad. No me jodas, tío. Qué guapardo eso. Hostia. Pues nada, le echaré un vistazo yo también, tío. Porque a mí mismo... Ese juega un juegazo. Es la polla. La verdad, yo me lo pasé increíble jugando ese juego. Y sabéis que es lo malo, tío. Que en YouTube solo está la primera parte. Porque la segunda se ve que me la borró YouTube por algo de copyright. Y solo está la primera. A lo mejor en algún momento toca rejugarlo para tenerlo completo, tío. Que es muy buen juego y molaría tenerlo completito. Me jode bastante, tío, el tema del copyright de YouTube. Porque muchas veces te fastidia... Te fastidia... Coño. Las series y cositas así. Porque hay veces como que se le va un poco la olla. Y a lo mejor... Una época te permite tener un gameplay de un juego. Y de repente, un año, se le va la olla con el tema de las políticas. Y empiezan a meter este strike. Y te eliminan los vídeos por temas de copyright. Y te los quitan. Y tío, eso es una mierda, ¿no? O sea, a mí eso no me mola. Y además, vídeos que en su momento, cuando se subieron, se permitían. ¿Por qué ahora de repente ya no se permiten? ¿Sabes? Es como raro eso. No me gusta. Pero nada, pues... Gracias por el aviso. Lo veré, tío. Lo veré. Porque es que es un puto juegazo, tío. Es un juegazo. Si no lo habéis jugado, yo lo recomiendo. Porque es buenísimo, tío. Yo me lo pasé como un niño pequeño. Vale, voy a dejar esto aquí. Voy a coger un poquito de tela. Porque esta tela me sirve para hacerme una antorcha. La antorcha no es con fibra. Vale. Voy a pillar un poquito de fibra. Aquí. Vale, un momentín, gente. Me hago la antorcha. Dejamos la fibra. Y dejo la tela esta. Y nos vamos así, tal cual. Como voy. Vale. Zona que tenemos que seguir explorando. Esta de aquí, ¿no? Vamos para allá. Pero no sé si lo termino porque empezó el domingo, creo, o el sábado. Como siempre, está como 5 o 6 horas. Pues a lo mejor se hizo la run del tirón porque el juego, creo... No, son 12 horas, ¿eh? El juego era largo. Yo recuerdo que me costó dos directos bastante largos. En aquella época... Uy, ¿y aquello? Eso tenemos que pillarlo, ¿eh? Voy a pillar un poquito de palo porque necesito flechas. Y ahora seguimos... Seguimos explorando esa zona de ahí, tío. Porque allí hay algo, ¿eh? Vale. Pues eso, que a mí me tomó como... Como 12 horas, o creo, o algo así. 12, 10 horas. Así que probablemente no lo terminase. A no ser que se lo conociera. O se hiciera una spirran o alguna historia. ¿Dónde coño hay palo? Esto, ¿no? Vale, lo tengo que talar. Esto me fastidia un poco, ¿eh? Por cierto, lo que comentaba. Habéis visto la noticia del Ender Ring que han dicho que... El DLC... ¿El DLC? ¿Qué coño? El puto murciélago de mierda. Se ha quedado ahí atontado. Vale. El DLC del Ender Ring va a tardar. En salir. Así que lo estábamos esperando para... Para jugarlo o no. Como parece ser que va a tardar bastante. Vamos a darle al Dark Souls 3. ¿Vale? Me apetece y es probable que lo juguemos. Después del Son of the Forest. A no ser que salga algún jueguecillo así interesante que me apetezca jugar en... En ese momento. Pero bueno. Yo, la verdad... Es que... No sé cómo lo hacen la gente... Bueno, gente como IlloJuan. Gente como... Como el Choca y tal. Que se tiran tantísimas horas en directo, tío. Yo es que no lo entiendo. ¿Cómo te puedes tirar cinco... Bueno, cinco horas sí. Seis horas, ocho horas cada vez que abres directo, tío. No es como una calientada. O sea, tienen que estar hiperentrenados. Pero vamos. Ese nivel de exigencia... Yo creo que te tiene que pasar factura a la larga. Porque no es normal estar hablando tantísimo tiempo. Sí que es verdad que a lo mejor IlloJuan hace menos directo. Coño. Vale. Se está bugueando, ¿no? Hace menos directo. Y... Y lo compensa con directos más largos. Pero el Choca, tío. Que se mete ahí calentada. Brutales. Pero eso... Creo que no es sostenible en el tiempo. Supongo que lo cambiaron. Aunque si quieras grindear, entiendo que es la única manera, ¿no? De darte a conocer. Hacerlo por fuerza bruta. Eso... O contratar un editor. Y que te haga un montón de short. Y que te haga un montón de... De vídeos editados de estos de YouTube. Al estilo de Juha, por ejemplo. Que Juha hace unas cosas guapísimas, tío. Hace unas cosas que están bastante guapas. No sé si lo conocéis, gente. Pero os lo recomiendo. Es un tío que... Y yo. Un momentín. Es un tío que edita... Como los vídeos bastante... Tiene una forma peculiar de editarlos. No es que edite los vídeos increíbles. Pero como que tiene una narrativa muy buena. Sus vídeos cuando los edita. Y... Y claro, se hacen... A lo mejor él coge y se pasa un juego. A lo mejor son 12 horas. Y lo condensa en una hora, tío. Claro, eso es un trabajazo del copón. Y además lo hace él, tú. Yo no sé cómo coño saca tiempo para hacer ese tipo de cosas. Bueno, cómo sacó tiempo antes de ser creador oficialmente. Tendría que ser muy bueno editando. O tener mucha pasión. O no tener que hacer otra cosa aparte de... De esto. Porque ya te digo yo que eso es complicado. ¿Qué tal coño? Puto jabalí de mierda. ¿Te imaginas que me caigo? Aquí. Y me mato. Podría pasar, ¿eh? Lo conocen. Lo conocen, ¿no? El que está bueno es el Driver 2. El que más pasado, ¿no? Volví a jugar Dark Souls 3. Y me incomoda el control. ¿What? ¿Qué dices? Pero si el control de Dark Souls 3 está guapísimo. El que más pasado le echaré un vistazo, tío. Normalmente cuando me pasa el jueguecillo, soleí acertar bastante. Por ejemplo, Goenji me pasó el 0-7 y me lo pasé aquí. Directamente. Me flipó. Tú me has pasado algún que otro jueguecillo también. Y lo hemos estado jugando. De hecho, no sé si el Enroded me lo llegaste a pasar tú en su momento. O lo descubrí yo por mi cuenta. O no sé. Pero soleí acertar bastante, tío. Con mi gusto. Eso mola. Que me recomendéis juegos así. Es porque estoy acostumbrado al Ender Ring ya. Que es más rápido, ¿no? Ese comentario tú que has dicho de que te resulta raro el control. Le pasaba a la gente cuando jugaba al Sekiro o al Blockborne. Como que volvían al Dark Souls y decían. Uf, noto raro el control. Este te lo pasé yo que le tenía el ojo echado. El Enroded, ¿no? Me lo pasaste tú. Vale, ves tú. Yo sabía que me lo habíais pasado alguno. Y, pues, Gwenji. No sé si has jugado. Entiendo que no. Porque habrá estado ahí peleado con movida. En la polla, ¿eh? O sea, me he viciado de una manera demencial. O sea, han emitido una cantidad de horas. Pero brutal. Y creo que esta semana ya terminamos todo el contenido que ofrece el Early Access. Que no es poco. Y el tema de la construcción y eso mola mucho. Nos hicimos la base. Que ahora cuando vuelvas, si quieres, recuérdamelo y te enseño lo que hicimos. Pero puedes hacer un montón de movidas con el tema de la construcción. Tienes un montón de zonas para explorar. Está increíble, tío. Has muerto infinidad de veces, efectivamente. Gracias por recordarlo, Spike. Tú siempre con los detalles más importantes, por supuesto. ¿Cómo no? Buah, me tenía que haber bebido un Monster, tío. Un Monster hubiera sido la polla. A lo mejor me lo bebo ahora, ¿eh? No, que si no luego no duermo, gente. Buah, pero me metí a un Monster por el culo, ¿eh? Realmente. Vale, tenemos que entrar allí. ¿Cómo coño entramos? Porque esa puerta estaba cerrada. ¿Puede ser? Esto estaba cerrado y no se podía entrar. Aunque creo que por ahí sí se puede. Vamos a verlo. Fui viendo un poco en YouTube. Ah, estuviste echando un vistazo en YouTube. Mola, tío. La pica. Mierda, el puto barro. Y que la he estado viendo de mis vídeos o de otra gente o lo que sea. Te lo digo porque si has visto mucho mis vídeos o la edición de estos vídeos que me deis un poco, tanto tú como el que quieras. Vuestra opinión del editor automático a ver qué tal. Cómo lo veis, qué se puede mejorar. Si creéis que está bien o si preferís que sea el gameplay completo, sin corte. A ver, yo prefiero editarlo porque al final siempre de una hora te puede quitar 10 minutos. Es decir, a lo mejor te lo dejan 50 y de 3 horas de un directo te quita entre 20 y 30 minutos de gameplay. Que al final eso lo divide y es tiempo que pueda ahorrarse la gente. Se pone un poco al día, ve la serie, la disfruta tal cual. Pero sin comerse las pausas que puedo tener, ¿no? Cuando, por ejemplo, estoy haciendo al polla un poco, ¿no? ¿Esto se podrá bajar por aquí? Porque esto no puedo pasar, ¿no? Pero a lo mejor por aquí. No, por aquí no puedo ir. Ah, aquí coño. Que tenemos un gancho aquí. Vale, perfecto. Sí, sí, he visto un par de sin volumen y mientras hacía otras cosas estaba entretenido. Ah, pues, mola, tío. Si veis algún fallillo o alguna cosa de mejora en la edición, me lo decís. Que yo la tengo en cuenta. Algunas cosas las tendré que hacer manualmente cuando pueda. Obviamente. Que muchas cosas no... Pues eso, que no puedo hacerlas por falta de tiempo, ya lo sabéis. Tío, ¿cómo mola esto, eh? Este castillo creo que es el primer castillo así. Porque normalmente los que hemos encontrado estaban hechos una mierda. Y este es el primero que está decente, ¿no? Tiene un poco de micelio por aquí. Un tío aquí dormido. Este se murió de resaca. Ese de ahí. Vale. Vale, gran poción de maná. No voy a pillar eso. Esto si lo pillo. Oh, vale, vale, perfecto. Aquí tenemos un punto de... De respawn. Perfecto. Y por aquí era donde había... Un pergamino rojo. Que yo lo he visto en algún sitio. ¿Esto qué coño es? Esto es de aceite, ¿no? Estas son las típicas... Castimploras de... Bueno... No sé cómo se le llama a esto. Esto es lo del aceite, ¿no? Que tiras por las murallas para luego prenderlo con unas flechas y que... Ardan tus enemigos. No recuerdo cómo se llama eso, pero tiene un nombre. El juego quiere que vayas a mago. Ya, tío. Pero nunca iré a mago. No me da la gana. Vale, ¿cómo subo ahí? Porque esto se tiene que poder subir. De alguna forma. ¿Cómo podemos hacer para subir? Hacemos el pico truco. ¿Pico truco o qué? Y yo, gente, me noto la garganta fatal, ¿eh? Mis disculpas. De antemano. Si... Si me notáis así un poquito... Extraño la voz. Sí, era esta, tío. A lo mejor es por aquí, ¿eh? Tiene pinta, ¿eh? Tiene pintita. Vale, vamos a explorar por aquí. Aquí hay micelio. Pero tenemos aquí esta zona. Que también la podemos explorar. Que creo que esa zona se entra por... Aquí no. Pues sí tendremos que bajar por aquí, ¿eh? Por esta parte. Está un poquito más pocha. No, no. Tío, no me fío. Esperad un momento. Voy a picar por aquí. A ver si puedo quitar los escombros estos. Y puedo pasar por aquí. Porque esto es rápido de quitar. Los escombros no son muy complejos. Mira, por aquí. Perfecto. Nada, era esta. Teníamos que hacer esto. Era este take. Vale, lo quitamos. ¿Veis? Esto mola mucho, tío, del juego. Porque te metes en un castillo. Tienes escombros y los puedes quitar. Un montón de micelios. A la puta mierda el micelio. Esto, ¿qué se creen? ¿Que estamos en The Last of Us o qué? Que, por cierto, otro juego que me gustaría pasarme en directo. En algún momento. Creo que salió el remake del 1. Y han sacado también el remake del 2, ¿no? En PC. Estaría bien pasármelo. Porque yo me pasé el 1, pero al 2 nunca me lo llegué a pasar. Y ese es un juego que tengo pendiente. Así que probablemente este año le demos. Le demos Durit. Uy. El primero me flipó, ¿eh? Yo cuando lo jugué, en su momento, me pareció la polla. El de Last of Us. Pero el 2 es solo de PS5. ¿No está para PC? Creo que sí, ¿no? ¿Me podéis confirmar? Llave de la pica. ¿What? Pues tenemos que encontrar la llave. No, solo el 1. Y el 2 no está en ningún... Vamos, no está de ninguna manera en PC. Aunque sea sin el remake. ¿Y yo cómo han podido hacer esa puta mierda? Me cagué. Vale. Pillamos esto. Zarpando. Esto es... Flore. Casco de Guardia del Norte. Probabilidad de crítico, ¿eh? 13%. Uf. ¿Y este pedazo de trozo de casco? Está increíble. A ver, no pega mucho con... Con mi personaje. Pero está increíble, ¿eh? ¿Aquí qué tenemos? ¿Hay algo interesante? No, ¿no? Esto simplemente... Vale. Esto es para buguearme. Probablemente lo acaben sacando. Porque están sacando poco a poco todos los juegos en PC. El Hand Drivers 2, por ejemplo, es de Play. ¡Ah! Ah, vale, vale, vale. Ah, pues no, mira. Ese es un detalle importante. No lo sabía. ¿Habéis visto lo que quiere hacer Microsoft? Que quieren... Poner todos los juegos... De Xbox multiplataforma. Para que lo puedas jugar en cualquier sitio. Yo creo que es una buena estrategia. El no tener exclusividades. Y que la gente simplemente compre el sistema con el que se sienta más cómodo. Y también creo que los de Microsoft se han dado cuenta que el PC mueve mucha pasta. Y que el pase de Xbox este para Windows... Al final... Renta mucho, ¿eh? Porque eso de tú pagar una suscripción y tener un montón de juegos... El Game Pass es la hostia, realmente. Si no tienes mucha pasta, es lo mejorcito que puedes hacer para jugarlo a todo a día de hoy. No te compras nada, pero puedes jugarlo todo. Y está muy bien. Está en PC también. El Hand Drivers, dice. Si van a hacer un podcast o algo así el jueves. ¿De esto? ¿Qué estoy hablando, Gengi? Hostias, pues lo tendré que ver. ¿Sabes la hora o algo? Porque, claro, eso seguramente me lo tenga que ver... Seguramente me lo vea de... Tal es el Capo, que normalmente me suelo fiar bastante de su criterio. Y eso. Sobre todo en el tema del mundillo del gaming. Aunque a mucha gente no le gustan los takes que suele dar. A mí me parecen que son bastante acertados, tío. No sé. Vale, esto era por aquí. Aquí saltamos. Vamos por aquí. A las 9 horas, hora española. Pues mira, justo cuando termino el directo. El jueves. Que por cierto, gente. Mañana no sé cuándo habrá directo. No sé si abriré. Porque por la tarde salgo. Ya sabéis. 14 de febrero. San Valentín. Voy a pasar un ratillo con mi novia. Vamos a salir. Vamos a hacer cosillas por la tarde. Y no sé a la hora que volveré. Si vuelvo pronto, abro directo y seguimos con esto. Vale. Esto era el mismo sitio, ¿no? Simplemente avisar de que probablemente, pues, a eso. Que si veis que no hago directo es por eso. Vale, por aquí tampoco hay mucho. Vale. Todo me pide la llave de la pica. ¿Os estáis dando cuenta? La pica. ¿Tiene misión esto? La petición del herrero. No, esta no es, ¿no? Un vuelo elegante. Fortificada. Busca los pilares. Encuentra el cofre bajo la escalera. Dejad que revise esto. ¡Uh! Perdida en el velo. Hora de la cosecha. Una investigación crucial. ¿Estos no son? Llega a la capital. Es este, ¿no? Investiga el castillo para averiguar el origen de nuestras pesadillas. Vale. Estamos haciendo esto. Espérate, la voy a marcar. Como principal. A ver si me dice dónde puede estar. Me dice ubicación encima, ¿eh? Tendremos que subir. Pues los de Microsoft, como hagan ese movimiento, se van a sacar la polla, ¿eh? Las cosas como son. Qué guapo que el mundo del... Todo el mundo decía, no, es que la consola es el futuro. Que el PC está desactualizado. Eso está condenado a desaparecer. Y mira. Mucha gente decía que los PCs al final se iban a acabar. Y al final va a pasar todo lo contrario. Tú puedes hacer de todo en un PC. Puedes jugar a todo. Y si lo hacen todo multiplataforma ya ni te cuentas. Que eso es la polla, tío. Vale, puedo ir allí. Con ese saltito, ¿no? Pero aquí ya subí, ¿no? No, no, no. Esto no lo hemos hecho. No, pero me pide la puta llave de mierda. ¡Ah! Vale, qué guapo esto. O sea, ¿what? Pero claro, esta zona es de la pica. Aquí no puedo subir. No hay ningún sitio donde pueda engancharme. ¿Y por dónde cojones subimos, tío? Porque creo que tengo que subir allí arriba. Pero claro, sin... A lo mejor por aquí. No, esta zona ya la hice. Vale. ¿Será por aquí? ¡A la puta hostia de qué cojones es esto! Le quito uno. ¿Y este boss? Por la puta cara. ¿Y este putísimo boss? Ah, vale. Perfecto. Es su papá, ¿eh? Déjame salir, por favor. No sé si puedo matar a esto, ¿eh? No sé si puedo matar yo al bicho este, ¿eh? Este bicho es la polla de fuerte. ¡Suscríbete al canal! Vale, creo que no es tan difícil, ¿eh? Vale, no hay que ponerse la cola. Ok. Vale, ha tirado eso. ¡No! Me calenté, tío. Me calenté. Vale, me estoy curando, ¿eh? ¿Eso cómo lo esquivas, tío? ¿Ese es tú? Vale, 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 vale. Eso no lo puedes esquivar, tío. Vale. Vale. Es que eso no se puede esquivar, tío. ¿Cómo esquiváis eso? Merda. Me he quedado sin... Sin espada, ¿eh? Al ojo mora, hijo de puta. No sé cómo matarlo, ¿eh? No sé cómo matarlo... Con una espada, tío. Pero creo que... Creo que sí se puede hacer, ¿eh? Creo que no es difícil. Muy buenas, Peewee. ¿Un boss? Sí, tío. ¿Qué tal? ¿Sanación? ¿Cómo no tiene fama este juegazo? Si tiene, ¿no? Es la polla, tío. Es medio Monster Hunter. No, es solo esta parte, ¿eh? Lo del Monster Hunter. Perdona, es que no lo leyera antes. Dice... No hay que ponerse la cola. Y vais a poner la cola. Ya, tío. Me gustan las colas. Soy tontísimo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Peewee? Vale. Este boss no es complejo. ¿Vale? La cosa es... La cosa es gente. Necesito... Curar... Bueno, reparar mis cosas. Así que me voy aquí. Voy a repararme. Y creo que no lo podemos hacer. Voy a prepararme un poquito mejor con el tema de las curas. Yo creo que si me llevo pociones... Me lo hago. Con pociones y tal. Y me hago un bindeo bien de... De las cosas, tío. Porque... Mira, tengo aquí. Y venda. Me las llevo. Y me llevo full pociones, tío. Me llevo... Mira, 13 pociones de estas. Y ahora hacemos así. Y me pongo... Esto aquí. Y esto me lo quito. Y nos dejamos esto solo. Esto lo voy a eliminar. ¿Vale? Esto lo dejo por aquí. Y reparamos todo esto. Y no sé si tengo algún arma que sea medianamente decente. Esto pega 22. ¿Y esto? 38. Claro, esto pega poco, tío. Debería de hacerme un arma un poquito decente para tenerla de backup. De tener un casco chulo. Sí, me la acaban de dar, tío. Mira. Está guapo, eh. Está bastante tremendo. Vale, reparamos. Este me hace armas, ¿verdad? Este me hacía armas a una mano. Bueno, me puedo hacer esto. Que es el lingote de cobre, carbón vegetal y troncos de madera. De esas cosas tenemos... ¿Dónde tengo yo los lingotes? Aquí. Lingote. Lingote y ¿qué más? Carbón vegetal. Vale, eso lo tenemos aquí. Carbón vegetal. Y trozos de madera que no tendré, ¿no? Ah, mira, sí que tengo, coño. Tengo un montón. Pues me voy a hacer esto. Y luego, ¿lo puedo mejorar? ¿El barrote? No, el barrote no. El garrote este. De polla en vinagre. Vale, dejamos esto aquí. Dejame un momentín. Me gestiono esto. Yo creo que con el garrote y con esto me lo hago. Vale, esto así. Y me dejo esto, esto. Me llevo esto para regenerarme. Esto me lo voy a tirar. Y creo que me voy a llevar fresas también. Fíjate lo que te digo. Voy a pillar un par de fresas. Que las fresas tienen bastante regeneración. Y nos vamos a ir así. Venga. Nos piramos. Yo creo que el boss este me lo reviento. Vamos, le voy a partir las piernas, tú. Le vamos a hacer un... Un cristo. Madre mía, tío. La puta garganta de mierda, ¿eh? Vale. Ahí está, ¿no? Vale, espadita. Pero es que se estropea mucho la... La espada. Eh, cuidado. Porque le pego a los... A los hats que tiene. ¿Sabéis? Tiene los bichillos estos que son así un poquillo más... Los azules. Vale. Mientras se regenera me voy a tomar esto. Me tomo esto. Y me tiro un 7. Ahí está. Y subimos por... Bueno, realmente... Sí, tengo que subir, ¿no? Sí. Por aquí. Subimos por aquí. Y nos vamos a dar de hostias con él. En 0,1. Ahí está. Uy, ahí yo como muy rápido eso. Vale, voy a regenerar toda la energía que pueda. Mira, ahí hay un bicho. Muere. Regeneramos. Y yo creo que con estas dos armas lo tenemos que matar. Fácil. Vale, estamos a tope. Y yo, ¿en serio? ¿Soy bobo o qué? Soy bobísimo. Ah, voy a esperar a regenerarme. Son banco, calla. Calla. Estoy esperando, ¿eh? Estoy esperando a que se regenere un poquito la vida. Y le metemos. Va rápido, ¿eh? La regeneración que tenemos pasiva está bien. Es bastante decente. Vale. Vale. Esa, esa mierda. Esa mierda me putea mucho. Vale. Vale, aquí vienen los chicos. Vale. ¿Cómo mete esa mierda, tú? Vale. ¿Vienen los adds? Puta mierda esa. Vale Esa puta mierda Vale, me curo Eso es lo único que no sé esquivar Seguro que hay una forma de hacerlo Pero no la encuentro Hostia puta Vale Me curo con una bendita Vale Venga, yo creo que me lo paso No veis, es que eso Aunque lo esquive, me da ¿Sabéis? Esa mierda Vale Estoy ya sin Sin el arma Vale 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 Le quito poquísimo Con esta mierda Le quito muy poco Con el vacarrote este Mira Me metió eso Venga Que lo matamos Al puto dragón este De mierda De que a nada Cabrón Vale Un cinquito Un ocho Venga Le queda nada de vida Tío Me lo hago Vale Vale No ha sido tan difícil Parecía mucho más difícil De lo que es Pero la madre Que lo trajo Tío Puto bicho De mierda Oh Cabezas de Wiverno De fuego Fauto Vale Vale Me da billetes Un anillo De comandante Mana Y yo gente El juego Quiere que sea Mago Son mancos Y se nota que No has aprendido Nada Del Dark Soul ¿Qué tú no estás viendo Esto o qué? Aquí no hay Frame De invulnerabilidad Como en el Dark Soul Anda mago Y punto No Ya es un dragón Esto no es un dragón Tío Tiene toda la puta Pinta de un dragón No me jodas Míralo Además Está muerto Pero tiene vida ¿Lo veis? Es como que tiene Un poquito de vida Todavía Vaya coño A mí no me diga eso ¿Esto es tan bug? ¿O qué? Está bug eso Eso lo tienen que arreglar En algún momento Porque Ganó de pura suerte ¿Pero qué dices? Y yo ¿Hola? ¿Por qué está el suelo Lleno de bichos De estos? ¿Cómo le dio ganas De pura suerte? Mira Soy vuestro rey Tenéis que estar aquí Ahora mismo Tendríais que tirar Ahora mismo Todo Una suscripción de pago ¿No? El prime Ni polla De lo bueno que soy Joder ¿Cómo subo aquí? Aquí Yo sabía que se podía subir Vamos Tenía toda la pinta Vale Abrimos Salí y volví a entrar No 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 creo que Con eso Se arregle Además si salgo Y entro No sé si me mantiene En este sitio O me lleva a base Creo que me mantiene Pero No quiero Tener que volver A hacer todo el viaje De todas formas Tenemos por aquí Ahora con la llave Podemos hacer Bastantes cositas Para empezar ¿Cómo coño salimos? ¿Por ahí? ¿Por aquí hay alguna salida ¿O qué? Porque yo no veo nada Tío, en serio Puto juego de mierda El rey de los mancos Te voy a coger del cuello Spike Y te vas a cagar No, no Qué raro Qué raro, tío ¿Y si cojo y le meto Un bombazo aquí a esto? Así en plan de Y tú callado, coño No se mueren Son inmortales Uy, ¿y esto? Ah Esta va aquí Que tenemos por aquí La salita del cofre Del cofre de mierda Vaya mierda Ah, mira por aquí Aquí está la subida, ¿no? Ya podemos subir por aquí Y podremos explorar Todo esto Vale Vale, vale, vale Ahora sí Ahora podemos explorarlo todo Con la llave Y podemos venirnos por aquí Y abrir todo esto Vale Vale, limpiamos eso por ahí Y ahora pasamos por aquí También Esto me da mucho asco, tío No os da cosilla A vosotros Esto Es como Demasiado Orgánico No sabría decirte la palabra Es como raro, tío No sé, me da cosilla Los testículos esos Así azules Gorditos Y blanditos No me terminan de No me terminan de gustar mucho Entiendo que tendré que subir O sea que tiene que haber Una escalera por algún lado De por aquí Tiene que haber algo Para subir Un testículo, por ejemplo Nunca viene mal En la barbilla Suele gustar Pero ya más de ahí No lo sé Amigo ¿Ves tú? Si es que está ahí No estáis atentos Tengo que estar atento Yo de todo Tenéis que prestar Más atención Que os estoy viendo Muy espeso Últimamente Os veo como Joder Como espesillo ¿Sabéis? No sé si es que A lo mejor es porque Ya viene el buen tiempo Y os apetece más Rollitos Chilear O algo del estilo Pero noto como Que estáis un poquito Ya Que viene el verano Y no puede ser Tienes que estar atentos Todo el año Por ahí quizás Y no me pongáis Excusas Pues yo estoy en verano ¿Ves? Yo sabía yo Que estabas en verano Es que al final Tengo razón Siempre ¿Cuándo no tengo yo razón? Pocas veces Supongo que Tendré ya la misión hecha ¿No? Si me vengo a diario La tengo ya Vale Ya la tenemos hecha Tengo un planeado avanzado Llega a los pilares De la creación La petición Del herrero Investiga la carta Extraña Vamos a hacer Las principales Voy a marcarme Esta Y vamos a hacer Esa que parece Que está como Más Asequible Tiene que haber Algo por aquí ¿No? Bueno Pues aquí en España Gente Se viene un verano Que nos vamos a cagar Tiene pinta De que va a ser Un calor Demencial Vale Todos estos son secundarias Podríamos intentar Hacerlas ¿No? Esta de aquí Vamos a hacer eso Porque Esas son por esta zona Si mal no recuerdo Uy ¿Y esto? Mira No hay mal Que por bien No venga Luego ubicación Una misión Extra Con extra De misión Let's go Vale Esta misión Está justo aquí O sea Es esta ¿Qué tengo que buscar? ¿Un cofre? ¿O qué pollas Tengo que buscar aquí? Cofre en el ático ¿Dónde coño Está el cofre? No veo ningún cofre En el ático Aquí va a estar ¿No? Esto es Esto va a ser ¿No? Varita críptica 26 de daño Uff Esta tiene buena pinta ¿Eh? Misión completada Perfecto Tío Pues tenemos Varita nueva Eh Hay que hacer ahora Esta Un legado disperso Hoy sale Un parche Del Overwatch Algo nuevo Eso es ¿Qué hay nuevo? ¿Piwi? En el parche Porque Overwatch Es un juego Que me gustaba mucho Ya lo sabéis Pero Desde La cagada Continua De Blizzard Decidí no volver A jugarlo nunca Hasta que lo reparen Y lo hagan Como era al principio Cosa que No creo que hagan Pero bueno Siempre está esa esperanza ¿No? Uy Ese tonto Del culo ¿O qué? Calla coño Que te mueras Es lo que tienes que hacer Eh No te puedo dar Si te metes ahí Oye Buen señor Buen señor Tengo que buguearlo Por favor Eh Hola Buenas tardes Ah Pero ¿Y tú? ¿Quién te crees que eres? ¿Para pegarme desde ahí? ¿Eh? No ¿Por qué huyen todos tío? Me como un 8 Ese viene o no Y se regenera El hijo de puta ¿Se ha bugueado o sí? Ahí Así 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 es como me gusta Sí Claro que sí Dámelo todo Ahí está Bah Muy fácil este juego Tío Es demasiado fácil Yo es que La verdad No supone un reto para mí Este juego Esto me lo equipo ¿No? No puedo equipármelo A ver personaje Maná tal Por este Ahí está ¿Y los guantes? Eso es lo mismo ¿No? Vale ¿Qué ha pasado? Ojalá revivan ese juego Era buenísimo ¿Eh? ¿Tú te acuerdas Lo que me gustaba Goenji Tío Bueno Todos vosotros Los que Me conocéis De hace tiempo Ya sabéis Lo que me gustaba Así que era De mi juego Favorito Tiene malísimas opiniones En Steam Está en Steam El Overwatch What? ¿En serio? ¿Y esa fumada De Blizzard? Metiendo el Overwatch En Steam Si eran Mine Genji Y el Diablo 4 También No Yo no era Mine Genji ¿Qué dices? Pero si Genji A mí no me gustaba Claro Por ser de Microsoft ¿No? A mí no Yo era Mine Diva Yo lo siento mucho Pero me gustaba mucho Diva y Reinhard A mí esas cosas Que me las digas Tú Spike Me duelen en el corazón Porque yo sé De buena tinta Que tú Estabas ahí Si jugaba Genji No jugaba Genji A mí no me gustaba Genji Tío A ver Lo jugué alguna vez Puede ser Pero No me solía molar Lucy también Lo jugaba Sí Lucio Jugaba mucho Lucio Moira Reinhard Diva Orisa Me gustaba también El Thornjord Coño tío Thornjord Support Eso era Jesucristo Con las torretas Echando escudos A todo mi equipo Y todo Tío No me jodas Que subimos A diamante Casi jugando Esa mierda El enano Ese es El Thornjord El puto enano Era dios Coño Si es que era la polla Ahora está súper En la mierda Por lo que me han dicho Una pena tío Es que la gente No sabe apreciar Las buenas cosas El pergamino de la llama Es aquí abajo Vale Aquí abajo Hay un tonto Calladito Vale No tengo flecha Un segundo 130 flechitas ¿Dónde coño está el tonto Ese que me ha disparado? No lo veo Gente Alguien me ha disparado ¿Dónde coño está? Punto de ruta Alcanzado Ok Encuentra Herramientas De mampostería Ah Tenemos que buscar Unas cositas Por aquí ¿Y dónde coño estarán? Dios Que no se ve nada Con la mierda De la Niebla Esta de los cojones Voy a subir A ver si por aquí está Si la vemos por aquí Es que he visto aquí Como que algo brilla ¿No? Esto de aquí ¿Qué coño es? Ah Esto Es que no se ve nada Tío Ni con la antorcha Claro que sí A puñetazo limpio Y tú Te callas la puta boca No Si me matará Pero bueno A ver Puto juego de mierda La puta mierda A ver gente ¿Dónde están Las de estas de mampostería? Vosotros deberíais de saberlo ¿Dónde estás? Ah Tú fuiste ¿No? Tú fuiste El que me disparaste Ahí estaba El puto ¿Cómo que sin munición? ¿Qué hablas? Pero si tengo Dos mil millones De flechas Ah Aquí he tirado flechas De otra cosa Cuidado con esos rojos Creo que es aquello ¿No? ¿O no? En algún lado De ese lugar No No, no era un acantilado Era como una caída Por aquí Pero me cagué O sea Huele un poquito ¿Eh gente? Creo que están aquí Las herramientas Estamos encerrados Perfecto Para ti Pantalones Pantalones de guardia De la noche Ocho de vigor Claro Pero estos pantalones ¿Son buenos Los pantalones ¿O no? ¿Hola? Eh, claro A la mierda Déjame coño Que tengo que hacer cosas aquí A ver Los pantalones 27 27 Y estos 27 Normal Estos pantalones Están mucho más guapos Ah, la puta flor Esa de mierda También Vale ¿Dónde estarán Las cosas esas De mampostería? ¿Aquí? No Es que no se ve nada Tío Con el humo De los hongos Estos De los cojones Sabéis que es eso ¿No? Un nido Un fucking nido Vale A lo mejor Está por aquí Vale El doble salto Está demasiado OP Pero muy OP Vale Tiene que estar por aquí Eh Un legado disperso Era esta ¿Es esta misión? Esta misión F Es esta Y esta misión Ah Que me han Vale Es una misión Secundaria Lo que estamos Haciendo Un legado disperso ¿Cuál es? No veo la misión A ver Un legado disperso Es esta misión Una investigación Crucial Informe Yo no veo Yo no veo la misión Esa De un legado disperso Me estoy fumando Un porro ¿O qué? Nada Vamos a hacer la de la Mampostería Y a tomar viento Vamos a ir a esta Esta estaba La principal Está marcada Mostrar en el mapa Es esta ¿No? Encuentra las herramientas De mampostería Es esta La petición del herrero Está aquí también Vale Esto es una torre Ancestral ¿No? Sí Vale Voy a volver No me deja Tenemos que irnos A un sitio Como este Vale Perfecto Voy a volver A la base Y voy a dejar Esta misión Me suda la polla Vamos a reparar Y Y vamos a hacer Esas misiones Principales Vaya Venga Que tú me dices cosas ¿No? Mi moltero Sí Buen trabajo Pero si tu moltero Llevas aquí Siete años Pedazo de cabrón Micelio ¿Qué es eso? Esa cosa que llevas En micelio Ser de la llama Te aconsejo que tengas cuidado Vaya a ti Vale ¿Me ha dado alguna misión? No me ha dado Ninguna misión principal ¿No? La petición del herrero Y tal Vale Esas son principales A ver Reparación Lo primero Aquí Pum Reparado Luego Dejamos cositas Que no tengo muchas Pero las pocas que tenga Hay que dejarlas por aquí Por ejemplo Esto Es mucho mejor ¿No? 26 38 Bueno Esto Más 5 eléctrico Más 5 Más 5 Más 5 Es nivel 15 Esta es mucho mejor Tío Aunque yo mejore Esta gente Yo creo que Que no renta Creo que no renta Podemos probar A ver Voy a probar Voy a mejorarla Mejorar equipo Varita 31 Y esta 38 Esta me mete Mucho daño de fuego Y esto es mucho daño eléctrico Más 6 de bonificación A ver Si son 30 Mete hielo y electricidad Simultáneamente Velocidad de ataque 0.6 Durabilidad máxima Esta vara Es un puto mierda Lo siento mucho Reciclamos Y esto Eliminamos Y todo esto Lo guardamos Esta cabeza Y esta de aquí Y todo lo demás También Vale A ver Hacemos un Depositar aquí Depositamos por aquí Cositas también Esto no sé qué hacer Con la llave esta De la pica Porque ya no me hace falta ¿No? La guardo por aquí Y los guantes Estos Los borro Y el martillo Este lo dejo por aquí Esto me lo quedo aquí Y lo demás Ya si lo podemos guardar A ver Tengo cositas por aquí Para dejar Si Vale Por aquí Dejamos todo eso Esto también Y las pesetas también Esto me lo equipo aquí Esto Y esto Lo voy a dejar aquí Porque ahora aquí Podemos depositar Esto Vale Esto lo voy a reciclar Y guardamos esto Aquí Esto se guarda Mierda Aquí Las margaritas Bueno La camomila Eso va Aquí Dejamos camomila Dejamos planta Índigo Los huesos estos No sé dónde dejarlo La carne esta Vale La vamos a dejar En el caldero Esto estaba aquí Este calderín Mirad 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 Tres de constitución Regeneración de vigor Menos vigor La carne cruda Se está haciendo todo esto ¿Qué le falta? Ah claro Voy a poner La carne magra Seleccionar Que se vaya haciendo Eso poquito a poco Que tenemos un montón Todo esto es comida Vale Que por cierto Tenemos un montonazo De comida Vale Los huesos Los estoy stackeando aquí Porque Si Se me ha olvidado Dejar Las monedas Pero bueno Como tengo que volver Para dormir Buenas tardes Tenemos pendiente Hacerle a esta Algo también Hostia Espérate Voy a pillar Unas vallillas ¿No? Dice acá Que no están mal Esto Dejamos esa ahí Y ya estaría Tenemos 20 Y dejamos esto Aquí Dejamos esto por aquí Esto me lo quedo aquí Y esto aquí Y las flechitas Por aquí también Vale Estamos perfecto Listo Vamos al mapa Y tenemos que hacer Misión principal ¿Cuál era? No, pero yo tengo Una marcada Esta Aquí Vale Tenemos que ir Hacia aquí ¿Puedo tirarme Con la torre Hasta este punto? No sé si llego ¿Eh? Los pilares De la creación Esto es De El bioma Nuevo También Podemos intentarlo Vamos y hacemos Biomita nuevo Puede ser interesante Vamos a ir Hacia aquí Vamos a hacer Zona nueva De bioma Ok Vale Mierda No he dormido Tío Siempre me pasa igual Estoy en la putísima Parra Tío Bueno Nada Se viene gameplay Nocturno Uy Aquello Qué raro Se ha generado Esto 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 lo tienen Que arreglar Porque está Un poco pocho No nos vamos A engañar Y aquello De allí No es De la misión ¿No? No Vale Pues tenemos Que ir hacia allí Vamos hacia allí Hacemos el rodeo Este Que ya hemos pasado Por esta zona Alguna que otra vez Y intentamos hacer Esa misión ¿Vale? Como que manco Ni que polla ¿De qué hora es eso? De manco Que no me he fijado Y por cierto ¿Por qué coño Estoy usando El Esto? De ahora Vale Lo acabo de ver Es que Mira Yo utilizo Ya decía yo Que notaba algo raro Streameaba En 90p antes Y streameo ¿No? En 900 ¿En cuánto estoy streameando? ¿Se ha cambiado? Yo he streameo siempre En 900 y pico p ¿En 720? No, no No puede ser ¿Qué? ¿En 720? No Lo tengo En 1664 Por 936 No, no, no Mira, mira, mira Os lo comparto Cállate OBS Mira Os lo voy a compartir Un segundo Os lo comparto Mira Me he metido En la configuración Y yo ¿Cómo entro En las propiedades? No me lo puedo creer Acabo de darle Ahora mismo Ajuste Mira 800db rate Y la La salida De la emisión Es 936 Y de la grabación Es 2K Entonces Twitch No nos da Lo que provee No lo está haciendo Porque mira Aquí lo tenéis Me parece raro Eso Rarete Twitch Rarete Pues no sé Por qué será eso 720 Por la puta cara Y tengo el afiliado O sea que debería De tener la resolución Buena Y no me la dan Muy bien Pues se está cagando Encima O sea El juego Lo veis en 720 Vaya locura Por eso os digo Que muchas veces Casi que merece La pena Mejor Ver el vídeo En En Youtube Porque Están 2K Alguna vez he pensado En pasarme a Youtube Del tirón Coger Y Dejar Twitch Y pasarme A hacer directos En Youtube Porque tienen Muchísima mejor calidad Pero claro Me da rabia No me apetece Tío Yo no quiero Dividir el público Me gusta Twitch Porque la gente Cuando entra en Twitch Entra a lo que entra Y en Youtube Pues bueno Es diferente En Youtube La gente Suele estar más Acostumbrada A temas indiferidos Y ese tipo de cosas No sé Por cierto Todo bien Se ve bien No toca nada raro Pero si Yo utilizo La configuración La más óptima Que hay Y el bitrate Más óptimo Para Para Twitch Pero claro Si Twitch ya te limita Ya ahí no puedes Hacer mucho Que putada Y mira que yo También solicité En su momento Para acceder Uy esto lo tengo Explorado Si no Para acceder Al plan Este nuevo Que piden Gente con una 4000 y pico 4070 80 O 90 Para El plan Este De Lo diré De utilizar El nuevo Codec De vídeo Para codificar El vídeo En una resolución Bueno Con el Con ¿Cómo se llamaba Tío? El codec Este AV1 Creo que era No lo recuerdo Uy Esta granja Esta granjita Aquí Toshil Que guapa ¿No? En fin Si baja la resolución No es por mi Lo siento Por la parte que me toca Pero No puedo hacer mucho Seguramente Todo eso De De la bajada De De calidad Y tal Sea por el tema De Que están un poco Saturados Y están intentando Que Que la gente Streamee menos Y que Streamee A una resolución Más baja Para ahorrarse Ancho de banda Y supongo Que la gente Que tiene Pocos viewers O que está empezando Lo que sea Tiene esa limitación A posta ¿No? Aunque tenga El afiliado Porque al final Es lo que le comentaba El otro día A Jerónimo Le dije que Porque me dijo Que matchup Había conseguido El afiliado Que me alegro Un montón Por él La verdad Pero Pero el afiliado Para mi No es un logro Para mi El afiliado Lo consigue Si eres En un mes Si tu eres constante Haciendo directo No me parece Que sea complicado De conseguir Bueno Un mes Quizás dos meses O por ahí Pero si eres constante Se consigue No es como un logro Importante Lo importante Es tener Ya Otro tipo de meta Ya más tocha Rollo Pues Una media De cien Bigware Yo creo Que eso es Algo Significativo O algo así Ya más tochillo O centrarte más En crear contenido En otras plataformas Como youtube Esto Podré subir Por aquí Por aquí ¿Puedo hacer El truco Bug? No No Vale Tendremos que hacer El truco pico Me cago en El motivado El motivado Viene bien Para motivar A los pequeños Si, si, si Viene la polla O sea Eso si Para motivarte Y tal Lo que pasa Que motivarte Está bien Pero Yo el afiliado Lo vería Más como Las calidades De antes No sé si os acordáis De cuando Twitch Tenía el tema Ese de las calidades Que no sé Si sigue estando En vigor Y eso Y a lo mejor Por eso No me están dando La resolución Correcta Porque ahora mismo Está saturada La plataforma Pero Yo lo vería Como eso Pero Yo por ejemplo No permitiría Suscripciones Con el afiliado Creo que no Procede ¿Sabes? Y te voy a decir Por qué Y mira que yo Me beneficio de eso Porque os suscribí A mi canal Con el Con el Con el Twitch Prime Y todo eso Pero es porque Creo que te da Una falsa sensación De que lo estás Haciendo bien O que te puedes Llegar a dedicar A esto Y creo que eso Causa bastantes problemas Porque sí Es como un punto Significativo De que te puedes Dedicar a esto Pero para dedicarte A esto Tienes que ser Muy Muy realista Y saber Que posiblemente Te vas a estampar Y que simplemente Lo tienes que Intentar Y no con la finalidad Ni la motivación De que Oh ya se puede Suscribir la gente No Es que eso No deberían Ni siquiera De planteártelo No sé Que tuviera 50 Bewers O cosas así O 100 Como se hacía Antiguamente Yo creo que antes Estaba bien Lo que pasa Que el tema Del afiliado Lo han puesto Simplemente Por Hacer que Las comunidades Pequeñas Generen algo Y no para A ti Porque al final A ti te llegue Una mierda Es para que Para que Les pongas Anuncios ¿Sabes? Para que tú Les pongas Anuncios A tus viewers Porque ya sabéis Que los canales Pequeños No tienen El tema De los anuncios Y lo que quería Hacer Twitch Es que todo el mundo Ponga anuncios Porque por muy pocos Que sean Pero si son A lo mejor Mil canales pequeños Con 5 viewers Que te ponen Anuncios Es mucho mayor Que si te ponen Un canal Que tiene 500 viewers Al final Si multiplica Les sale mucho Más rentable Porque el número De De anuncios Que pones Es mayor Y ellos ganan Por número de anuncios Y por eso Yo digo Que no me gusta Mucho Y como coño Cruzo yo por ahí Depende Cómo te lo enfoques También Porque si eres Una persona Que eres realista Te viene de puta madre Porque si te puedes sacar Como en mi caso Pues yo que sé Cada 3-4 meses Te sacas 20 pavos Que por cierto Tienes que reunir 50 pavos Para poder sacarlo Si no No te deja Twitch Entonces Imagínate Generas Cada 3 meses 20 dólares Pues a lo mejor En un año Te puedes sacar 50 euros A ver Es una puta mierda Pero mejor que nada Obviamente Pero es que Es así de triste ¿Qué polla Es eso Tío? ¿Qué cojones Es esto? Son cosas Del desierto ¿Cuántos casos Gente No conocéis De De gente Que ha dejado Bueno A lo mejor No conocéis Muchos casos Pero yo sé De gente Que ha dejado Su trabajo Por dedicarse A Twitch Porque tenía El afiliado Dice Coño He conseguido El afiliado Seguro que si Grindé un montón Me puedo dedicar A esto Y pegarse Una estampada Monumental Hay mucha gente Que ha hecho eso Tío Creyéndose Que Ya por tener Lo van a conseguir Y yo Vamos Es gente Que yo conocía Al principio ¿No? Cuando empezó Todo esto Es cuando yo Empecé A Extremead También Allí Allá Por 2017 Y Y se acabaron Estampando Y dejaron Trabajos fijos Yo les dije Que no era buena idea Pero claro En aquella época Era Era diferente Yo tampoco Sabía muy bien Cómo funcionaba Todo esto Dejar el trabajo Por tener el afiliado Es una locura Pues ha pasado O sea Eso Vamos Eso ha pasado Bastantes veces Es que eso Es muy mala idea Sí, sí Eso es una pésima idea De hecho A mí ya me parece Mala idea Lo que hago yo O sea Yo gente Ahora mismo Estoy en un trabajo Estoy trabajando ¿No? Obviamente Pero estoy en un trabajo Que no me aporta nada Y podría Fácilmente Cambiar a uno Que me aporte Mucho más dinero Y Y beneficio A nivel técnico ¿Sabéis? En plan Que podría crecer Mucho profesionalmente Y yo he sacrificado Ese crecimiento Entre comillas Por tener tiempo Para esto ¿Por qué? Porque me mola también Y porque he estado Mucho tiempo también Muy agobiado Con el trabajo Y me lo estoy tomando Un poco Como terapia Para reconectar Otra vez Conmigo mismo Un poco Y esas cosas Pero si yo soy frío Y lo pienso Yo creo que es mala idea Pero tío Me apetece ¿Sabéis? Y a veces no es todo Optimizarlo al máximo ¿Sabes? Tienes que disfrutar De tus cosas Y de tus proyectos Porque Si no lo intentas No lo consigues Y obviamente Todo tiene un sacrificio Aunque seas más pequeño Más grande Y tal Lo que no puedes Es coger Dejar un trabajo Y no tener nada De ingresos Y tirarte ahí A la locura Como ha hecho mucha gente Es que hay un caso Tío Es que No me acuerdo Del nombre del chaval Tío Pero era un chaval Que le flipaba Jugar a Kingdom Hearts Cuando yo hacía streaming Tío En 2016 Antes del parón este Que hice Por el trabajo Obviamente Y era un chaval Que jugaba mucho A Kingdom Hearts Que le gustaban Muchos lores Y tal Y tenía 20 viewers O algo así Y dejó su curro Por dedicarse a esto Y se pegó Una estampada Que Bueno Yo perdí el contacto Con él Hace ya mucho tiempo Pero Pero otra gente Me dijo Tío Este chaval No tiene nada Ha tenido que Pedir dinero prestado Porque no tiene Para pagar el alquiler Y movidas de esas O sea Tú imagínate Tú imagínate Me cago en la puta Que me mato Por aquí Esto está guapo La escalada Me mola Imagina que se me rompe El pico Y no tengo más Y me pego Una estampada Aquí Yo Si por ejemplo Alguien En algún momento Dice Quiero probar A ser creador De contenido Y me quiero tomar Un año Sabático Entre comillas Que se lo voy a dedicar Solo a un proyecto Eso yo lo puedo entender Pero siempre y cuando Tenga Un ahorro Para poder amortiguar Eso Y más o menos Asegurada La vuelta A tu normalidad Eso me parece Estupendo Que tú lo intentes Que te tome un tiempo Para dedicarle a eso Eso Vamos Mucha gente Que es emprendedora Lo hace Y eso no pasa nada Pero tienes que tener Un plan B Siempre hay que tener Un plan B Incluso un plan C Pero eso Sin tener ningún tipo De plan Y lanzarte a la aventura Me parece un calentón Hostia Las putas Mierdas estas Ya me acuerdo Calladito Puto tigre De los cojones Yo por ejemplo Una de las cosas Que hice Fue Cuando era administrador De sistemas Ahorré un poquito De dinero Estudié un poco Mi situación Y dije Voy a estudiar programación ¿Por qué? Porque sabía Que tenía un plan B Que tenía mi título Y mi formación Y mi experiencia De dos años Para volver A encontrar trabajo De administración De sistemas Invertí en formación Y al final Me acabé sacando La FP De programación Y estando Trabajando como programador Ya sabéis Que este año pasado 2023 A principios Dejé mi trabajo Para estudiar Una especialización En inteligencia artificial Y Big Data Y he vuelto A reengancharme En el trabajo ¿Sabes? Hice pequeños parones Pero para proyectos Para formaciones Para algo Que creía Que me iba a aportar ¿No? Pero teniendo Un plan B Yo me pude permitir eso Porque tenía Uno Una situación Que me lo permitía No tenía que pagar Alquiler No tenía que tal Estaba en casa De mi Del pueblo De mi madre Y toda la historia Y pude estar Ese tiempo Pero bueno En cuanto terminé La especialización Pasó verano A buscarte un curro Y otra vez Pues de vuelta A la normalidad De alquiler Con mi pareja Y toda la historia Tío Pero claro Tienes que tener Esos planes B Y que tu situación Y que tu situación Te lo permita Obviamente Solo tienes que estudiar Yo me considero Privilegiado En ese sentido De Oye Fíjate Que puedo dedicarle Tiempo por la tarde Porque mi trabajo Pese a que es una mierda A nivel técnico O es una mierda A nivel de condiciones De salario Puedo permitirme Pagar mi alquiler Ahorrar un poco Y jugar Por las tardes Y dedicarle tiempo A mi proyecto O sea Al final Una excedencia Sirve para eso Si pero para tener Una excedencia Tienes que estar Llevar trabajado No se si son Uno o dos años Seguidos De forma indefinida Podría haberme pillado Una excedencia Pero la excedencia A veces Quizás Incluso no es tan buena idea Porque solamente Te puedes pillar Una excedencia Cada cuatro años Me parece Y de máxima duración De cuatro años Y mínima Creo que son Seis o ocho meses Es una herramienta Que está muy bien Pero yo por ejemplo Imagínate que ocurre Algo de fuerza mayor Prefiero guardarme La bala de la excedencia Si me lo puedo permitir El dejar una empresa Y luego buscar otra cosa Claro es que En mi sector Gente En el sector de la programación Me lo puedo permitir Hay muchísimo trabajo Entonces si yo ahora mismo Dejara mi curro Yo sé que En seis meses Como mucho Y ya estoy alargando Mucho el tiempo Tendría curro Fácil Aunque sea un curro De mierda Pero lo encuentro Porque de programador Hay mucho Y en el sector De la tecnología Y tal Pero es por eso Si a lo mejor Fuera camarero Pues a lo mejor Ahí no podría jugar Esa Esa baza Y tendría que pillarme Una excedencia Obviamente Ahí Y aún pillándote Una excedencia Siendo camarero A lo mejor Ni siquiera es buena idea ¿Sabes? Si Tiene ciertas restricciones Y no te asusta un poco La capacidad de la IA Del futuro En cuanto a la programación No Todo lo contrario Tío Porque en el mundo De la programación Cuanto más fácil Mira Tenemos que ir aquí Cuanto Más facilidades Tiene Es decir La IA Es capaz de hacer Programas simples ¿No? Te puede hacer un CRUD Pero luego hay otras cosas Que no es capaz de hacerlo Y siempre va a necesitar Un programador Para tomar decisiones Y hacer análisis Hasta que no llegue A ese nivel Una IA Cosa que La veo bastante lejana Aunque parezca Que el chat GPT Es muy potente Realmente son IA Generativas Es decir Generan texto Pero real Y soluciones Que son Más o menos Las más correctas Pero por los entrenamientos Que tienen ¿No? Pero hasta que no llegue A ese punto Yo creo Que los programadores Vamos a seguir Teniendo mucho trabajo Y aunque llegara A ese punto La profesión De desarrollador Evolucionaría A Otra cosa Pero siempre Necesitaría A alguien Que haga eso Es como la revolución Industrial ¿No? Cuando las máquinas Los tractores Las fábricas De producción Y todo esto Vino y quitó Mucho trabajo Del campo Mucho trabajo De minería Mucho trabajo De ese estilo Es verdad Que mucha gente Que no estaba Cualificada Se tuvo que reconvertir En En operarios De fábrica Y acabaron Trabajando En fábrica Se destruyeron Muchos puestos De trabajo Pero se crearon Muchos otros Puestos de trabajo Y esa parte Yo creo Que va a pasar Igual ¿Qué pasa Si se automatiza Todo Lo feo Que hay mucho Trabajo De mierda En programación Si se automatiza Eso Porque se va a dedicar Más recursos A otras cosas Como I más D Innovaciones Para eso Vas a tener Que disponer De gente Muy preparada Que también Conozca Que lo que hace La IA Por debajo Para luego Ir mejorándolo Poco a poco Y luego Hay ciertos servicios Que a lo mejor Van a ser Necesarios Y si aún así En lo que es La profesión De desarrollador Desapareciese Que es la que menos Me preocupa Ya te lo digo yo A día de hoy Si desaparece Eso ¿Qué es lo que queda? Pues quedaría A lo mejor Otro tipo de cosas Como soporte Al usuario Y si te lo hace La IA Pues yo que sé Nos ponemos a crear Contenido Y hacemos ocio Porque la gente Como no va a tener Que trabajar O va a trabajar menos Va a necesitar Otros servicios ¿Qué pueden ser? Pues a lo mejor Yo que sé Necesitan Actividades nuevas Por ejemplo Excursiones O viajes O O a lo mejor El sector De la hostelería Reviente Y necesitan Un montón de camareros Muy cualificados Que sepan Operar con temas De IA Y cosas así Para Controlar A lo mejor Robores de cocina O que los supervisen O que No sé Un montón De movidas Al final Siempre la gente Va a estar ahí Hasta que lleguemos A una automatización 100% ¿Sabes? Sabéis lo que te dice ¿No? Sí, sí Sabes lo que te digo ¿No? A veces me explico Un poco Regular Pero Pero el punto es que siempre Siempre va a haber Como algo Algo diferente La cosa es ¿Cuánta gente Va a estar dispuesta A reciclarse Una vez Se destruya su trabajo? Porque yo Por ejemplo Estoy acostumbrado A reciclarme Constantemente Dada mi profesión Y dada mi Vida en general Que me ha pasado Pues Antes era constructor Trabajaba como Soldador En estructuras Metálicas Decidí reciclarme Y estudié Y me saqué La FP De sistemas Informáticos En red Cuando Cuando vi Que podía Permitírmelo Me volví a reciclar A programador Y cuando Volví a tener La oportunidad Volví a formarme En programador De inteligencia Artificial Y Big Data Aunque todavía No ejercío En este último Sigo siendo Programador Pero es como ¿Cuánta gente Será capaz De hacer eso? Porque no habrá Mucha gente Entonces Habrá un estancamiento Estancamiento A nivel de gobierno Que no permitirá Que todo se automatice Tan rápido Para que la gente No se quede Tan estancada Y eso Se lo Legue O delegue O herede O como queráis Llamarlo A las generaciones Que vienen Que van a sufrir Esa carga Que es lo que Está pasando Ahora Si os fijáis Las generaciones De ahora Estamos pagando Por las cosas Que no se han hecho bien En el pasado Y ahora Tenemos nosotros Esa lápida Esa deuda Por así decirlo Porque tenemos Una deuda A nivel de formación Muy grande Bueno De formación No De profesionales Cualificados En España Todos los que eran Muy buenos Se han ido Seguramente Que había un montón De gente Que sabía De ir a doctores De inteligencia artificial Habría un montón De analistas Habría un montón De gente Que no encontraba Trabajo aquí En España Y se fue Fuera Y ahora Esa gente Está muy cotizada Pero no está aquí ¿Y quién tiene que Delegar eso? Pues los que vienen Se van a crear Nuevas profesiones Para las cuales No hay formación Ni hay profesionales Porque por ejemplo La inteligencia artificial Y Big Data La especialización Que yo he hecho No había nada El BOE Si os leéis Es una puta basura Lo que proponen Y bueno El BOE en general En la educación Está bastante desactualizado Con lo que es la realidad Entonces esas cosas Se van a ir Como Dejando Y delegando A otras generaciones ¿Qué pasa? Que las generaciones Cada vez Están más preparadas Para ese tipo de cambio Y bueno Las asumen Y se vuelven Unos putos fieras Que a los antiguos A la gente Que está actualmente Trabajando O que estaba antes Les pegan siete patadas Y uno hace el trabajo De cuatro ¿Por qué? Porque conoce Herramientas mejores Porque eso va a hacer Su trabajo Mucho más rápido Y más eficiente ¿Por qué? Porque lo tienen que hacer Porque les pilla el toro Y están acostumbrados A eso Y Y eso No sé Hay muchas cosas Tío Hay muchas cosas A tener en cuenta La verdad es que esto Daría para Hablar bastante Te lo he dicho Porque hoy justo Escuchaba eso Que hay que crear Negocios A prueba de guía Para que no sean destruidos De cara al futuro No sé Cómo afectaba La programación Sí A la programación También afectará De hecho Está afectando ya No sé si os fijáis Que muchas empresas Han empezado a despedir Un montón de programadores Hubo en la pandemia Una sobrecontratación De programadores Que no tenía sentido Contrataron a mucha gente Ahora contratan Mucho menos Porque van A cosas más especializadas También ChasGPT Ha agilizado Muchos procesos Que antes eran muy lentos Y ahora son mucho más rápidos Un desarrollador junior A día de hoy Es mucho más valioso Que un desarrollador junior De hace cinco años Que no utilizaba IA ¿Por qué? Porque un desarrollador junior Ahora le pregunta Dice Le dice El jefe Oye Me tienes que hacer Un programa Que En Java Por ejemplo Que Coja unos datos De la base de datos Y descarga un Excel Con esos datos Pero solamente Descarga unos concretos Es una petición de mierda Es un ejemplo de mierda ¿Vale? Pero a lo mejor es un junior Al principio Se tiraba una semana Para hacerlo Ahora con el ChasGPT Lo puedo hacer en dos días Son mucho más potentes Y todos los programadores Que sepan utilizar IA Van a ser mucho mayor O sea Van a estar más cotizados Y va a ser como un requisito De aquí a poco ¿Y esto? Puerta a los pilares De la creación Pero me muero, ¿eh? No puedo pasar por aquí ¿Tengo que pasar por aquí? Pues vamos a este Vamos a ir por este lado Pero que sí Hay muchos puestos de trabajo Bueno Yo Hay una cosa Gente Alguno está muy puesto En el dropshipping Porque eso ya sabéis Que es como una especie de Que tú eres intermediario Entre un almacén Y una tienda Como puede ser Amazon Y tú Dependiendo de lo que te pidan Pues directamente Lo pides al almacén Y se lo manda al cliente Directamente Y tú haces de intermediario Pero tú no requieres De almacenes Ni nada Porque al final Tú lo que haces Es poner una plataforma Pues bueno El dropshipping Yo creo que A día de hoy Seguramente Lo estén potenciando Un montón Con temas de IA ¿Para qué? Para tener webs Que solamente te muestren Artículos De oferta De muchos sitios Y te digan Por ejemplo No sé Se venden Necesito vasos Pues te van a mostrar Solamente vasos Que están de oferta Con un beneficio Amplio de ganancias Con una IA Que vaya estudiando A esos precios Y que te vaya recomendando A esos precios actualizados Porque es un sistema De recomendación O cosas así Yo creo que Si no está pasando ya Pasará en breve Por ejemplo Y eso Muchas más cosas Y no sé Por dónde ir Hago este santuario Y voy a hacer esto Buah Estoy de la garganta Fatal Que por cierto GoEngine El tema de la IA A nivel de inversiones Y de Criptos Y de movidas De esas ¿Cómo está afectando? Está habiendo Un cambio muy grande Con respecto A lo que había antes O no A nivel de Pues de eso De buscar oportunidades Y tal Yo he visto en Twitter Que hay artículos De Amazon Que se postean Con títulos Que le dan chat GPT Sí Chat GPT Eso Pues esos dropshipping Esos artículos Están cogiendo Están cogiendo Y pasándole A chat GPT Títulos Que haga un título Y una descripción Llamativa Con el SEO mejorado En el no sé qué No sé cuánto Para X artículo Y que te lo ponga Directamente Y te lo suba Y han hecho Aplicaciones Que tiran de chat GPT Que cogen esos datos Y directamente Se suben Automáticamente A Amazon Por ejemplo Que es lo que estás comentando tú Algunas salían Con un título De no puedo ayudarte Con esto Bla 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 Pues para que veas Porque están intentando Automatizar todo eso Qué locura O sea Fíjate Te lo he dicho En plan Que se me ocurre Una utilidad Que le podían estar dando Y efectivamente Ya lo están haciendo Qué locura Me parto el culo ¿Sabes? Hostia Y era simplemente Un ejemplo En inversión Existe una idea Llamada Aladín Que es mi campo Potente Y es de Blackrock Privada Bueno Pero si es de Blackrock Eso Acceder a ella Seguro que vale Y basta Si es que puedes acceder ¿No? Literalmente Sabe todos los comportamientos De cómo invierte Las personas Claro Es que son muy potentes Si tú tienes Todos los datos ¿Tú te crees Que las plataformas Estas Que te dan Muchas facilidades A la hora de invertir Y tal Todos esos datos Los van a utilizar Para Para entrenar a ella Y que hagan ellas Las inversiones Van a coger Los casos Por ejemplo De De usuarios Que Que inviertan Muy bien Y que tengan Un histórico bueno Porque eso ¿Hola? Porque eso Hay como Tú puedes tener Un porfolio O algo así ¿No? En esas páginas Es que no sé Cómo van muy bien Pero sé que puedes tener Como una especie De porfolio O historia Así un poco rara Para que luego La gente Contrate tus servicios ¿No? Y vea lo bueno Que eres O cosas así O que las páginas Esas de ese estilo Las plataformas Suelen registrarlo Para que tenga Un histórico Pues todo ese tipo De datos Seguramente Lo utilizan Para entrenar Esa ía Que esas ya son Ias potentes Eso no es una ía Como ChasGPT ChasGPT No es ese tipo De ía Las ías Que hay a día de hoy Esas serán Esas serían Predictivas Claro Para temas de acciones Y tal Son predictivas Pero la de los comportamientos Una ía Que Que estudie El comportamiento De una persona Puede ser predictiva Para predecir Lo que va a hacer La gente Y si sabes Que la gente Va a invertir Mucho en una cosa Podés utilizar Eso a tu favor Pero luego Están otras Que son los sistemas De recomendación Que esas ya Son más complejas Que te puedan Recomendar A lo mejor Que haga X movimiento Porque se espera Que hay un porcentaje De De beneficio Una probabilidad ¿No? Yo es que En ese mundillo La verdad es que No estoy en nada puesto En ese tipo de ías Yo ahora estoy Muy centrado En ías De generativas Generativas Como XGPT Dalí De imágenes De vídeo De voz Y de cosas de esas Yo estoy muy puesto En eso Porque es lo que utilizo A día de hoy Pero me gustaría Hacer alguna predictiva Alguna vez Y estudiarla bien Por ejemplo Las de recomendación Los algoritmos Estos de recomendación Si que he intentado Echarle un vistazo A ver como funcionan Y aplico cosas En Youtube A raíz de De esos estudios Que yo he hecho Y de tal Pero es que ahora Pasa una cosa Tío Que Realmente no es Tan fiable Hacer Ni SEO Ni Guiarte Por los sistemas De recomendación Porque cambian Muy rápido Constantemente Entonces Es imposible Predecir Y eso Un poco Una movida Y eso Es bastante complejo No sé Si sabéis O habéis leído El tema De la noticia Esta Que Que Google Google Ya no te busca Si tú por ejemplo Buscas en Google Ofertas O yo que sé Cualquier búsqueda FIAS 500 No un coche Buscas información De FIAS 500 Te van a salir En las primeras posiciones De la búsqueda Cosas que están ya Muy ¿Cómo decirlo? Viciadas por el SEO Porque la gente Como sabe Que ahora ganan Por publicidad Lo que hacen es Abusar del SEO Para que Aparezcan los primeros Los resultados De búsqueda Y eso Lo que está haciendo Es que Por culpa De los anuncios De Google Que es Su principal Fuente de ingresos Se esté viciando Las búsquedas Y ahora No te da Las mejores búsquedas A tu resultado Sino la búsqueda Que tiene Mayor beneficio Por así decirlo O sea La IA Sabiendo tu edad Y más o menos El dinero que tiene Black Dog Se beneficia En saber Cómo piensan Esas personas Y en qué son propuestos A invertir Y cuándo Las IA Que tenemos públicas Ahora mismo Son una pizquita De la tarta De lo que tienen ellos Sí, sí Por supuesto Por supuestísimo Porque el talento Porque es lo que hablábamos antes El talento Que antes No encontraba trabajo En las empresas Que sí lo encontraba Esas empresas Tienen El top A nivel técnico Tío O sea Tienen El top Del top No hay nada Por encima De De esa gente Porque son los que Están desarrollando Estas cosas Que a nosotros Luego nos llegan Sí, sí, sí Si chat GPT La versión 5 Esa ya la tienen Y un chat GPT 4 Ya te digo yo Que tiene que haber Por ahí Que esté con Con esteroides Porque el chat GPT Que tenemos nosotros A día de hoy Es una mierda De hecho El chat GPT Que tenemos A día de hoy El chat GPT 4 Se podría decir Que es casi peor Que el chat GPT 3 En muchos aspectos Tío Tío ¿Cómo puedo subir ahí? ¿Cómo subí antes? Porque yo ahora quiero ir Ah Fui por aquí ¿No? ¿Qué? Y yo hoy no estoy De lo que estoy He muerto dos veces Estoy muy distraído No, pero me mola Porque la verdad Me da un poco igual Porque la charlita Esta está bastante bien Si me vengo aquí Vendré más rápido Desde esta torre F Pero sí Obviamente Es como todo Tío O sea En los sistemas De recomendaciones Que está utilizando Ahora Google Y todo eso Automatizado Esto lleva existiendo Un montón de tiempo Lo que pasa Que no se tenía La capacidad Suficiente A nivel técnico Como para ejecutarla Y que fuera viable Pero a día de hoy Hay muchas cosas Que son viables Pensad que a nivel técnico Nosotros tenemos Ahora mismo A disposición Unas tarjetas gráficas Que son una locura Las RTX 4 Las 4000 Son una puta pasada A nivel técnico De cosas que puedes hacer Con ellas Coño Si tengo un chat GPT Yo implementado Aquí en mi PC Y puedo hablar con él Y le puedo preguntar cosas Y me funciona igual Que el chat GPT 3 Exactamente al mismo rendimiento Incluso en algunas cosas Mejor En tu PC Local Al alcance Del usuario final Es una locura Esos son locuras Pues BlackRock Tendrá Un Supercomputador Que es capaz De hacer Yo que sé Prediciones Loquísimas Me molaría Ver eso Tiene que estar guapo Al final A nosotros Lo que nos llega Es lo que publican Normalmente Las universidades Que son Pues No sé Si hace Alguien Un TFM O Un doctorado O alguna historia Sobre alguna investigación De este tipo de cosas Pues al final Las publican Y a partir de ahí Se tira Pero claro Las empresas privadas Todo eso A nivel A nivel A nivel de empresa Eso no se publica Ni mucho menos Y los patrones Estos de comportamiento Se llevan O sea Las IA estas Que saben un montón De cosas De ti Se llevan Utilizando un montón De tiempo Es como Mira nivel 15 Y manda un logro Nivel 15 De puta madre Es como Como los bancos Que tienen El crédito Este La puntuación Que te dan Para ofrecerte Créditos O no Que te hacen Una puntuación Interna Y todo eso Dependiendo De De tu De lo que consumas Lo que gastas Y eso Y si eres capaz De pagar uno Un préstamo Y ese tipo de cosas Todo eso Lo estudian Nosotros Mira Yo te voy a decir Una cosa En una de las empresas Donde yo he estado Cuando trabajaba En la banca Había un Claro Es que esto Lo puedo decir Esa es la cosa Bueno la verdad Es que no creo Que sea No creo que sea Tampoco No pasa nada Había una Había una Un método Bueno Un método Tenían Una aplicación Que hacía Pagos predictivos Es decir Antes de decirte El precio De una operación Te predecía Ese precio Y a través De esa predicción Se tomaban Ciertas Decisiones Vamos a dejarlo En eso Pero existía Entonces Antes de que tú Operaras Antes de que tú Hicieras algo Ellos Hacían una estimación Una predicción Y a raíz de eso Tomaban ciertas Decisiones Que luego Obviamente Eso lo tenía Que una persona Ajustar bien Algo realista Pero mientras tanto Pues tenían Esa parte Hasta que se hiciera La operación O por ejemplo Sabían que iban a hacer Una operación Que iba a ser De X Aproximadamente De X cosas ¿Dónde está el arquero? Ahí está Y Perdona Pasaje de la cueva Vale Pues eso Que antes de hacer Por ejemplo De dar Dinero Un préstamo Voy a poner el ejemplo Antes de dar un préstamo Se hacía una predicción De Si podía o no Pagar la persona Ese préstamo O de cuánto iba De cuál sería Dependiendo de su nivel De vida Sus gastos Y sus transacciones Si ese préstamo Podía pagarlo En los años En los que quería pagarlo Cosas así Pero de forma masiva Y muy rápido Eso se Lo hacían Yo por suerte Eso sí lo pude ver La verdad Uy ¿Y esto? Esto es micelio ¿No? Esto por aquí ¿Qué coño hay? Porque hay muchos jabalí De mierda Pero bueno Lo de la IA Esa que me has dicho De Blackrock La Aladdín Esa le echar un vistazo Tío Por curiosidad Yo me acuerdo Que había Yo Mira Todos los que estudiamos El ciclo de Bueno Las especializaciones Estas de inteligencia artificial Y Big Data Todos Cuando empezamos A aprender A usar las redes neuronales Y todo esto Dijimos Hostia Y si nos bajamos Los números de la lotería Intentamos predecir El premio de la lotería Y nos pusimos A estudiar ese caso De la lotería ¿No? Y dijimos Vale Nos vamos a descargar Un listado De Los últimos Números Premiados De un año Y nos descargamos Todo eso ¿Vale? Hicimos un poquito De web scrapping De algunas páginas Aunque Aunque otras No era necesario Pero bueno Hicimos eso Nos descargamos Todos los datos Y Y dijimos Venga vamos a entrenar Con estos datos Diciéndole Que Que estos eran Los resultados ganadores ¿No? Y al principio Pues solamente Le pasamos La Los números ¿No? Que están divididos En bloques No me acuerdo ¿No? Y dijimos Pues estos son Los números Que normalmente Suelen ser premiados ¿No? Y le pedíamos Una predicción Y obviamente No funcionaba ¿Vale? Vale Pues luego lo veo Lo de la Aladín ¿Eh? Ya claro Es que No sería un juego De suerte Es que ¿Sabes qué pasa? Que en teoría El tema de la lotería Se genera De forma aleatoria Pero la En sistemas En la informática A nivel informático Lo aleatorio No existe Es pseudo aleatoriedad O algo así se llama En fin Estuvimos mirándolo eso Lo leí en su momento Ya no me acuerdo La cosa es que Claro Nosotros dijimos Vale Tenemos los números Pero los números Vemos que no es suficiente ¿Qué puede ser más relevante? Dijimos Vale Pues el día El día en el que se hace el sorteo A lo mejor influye En la numeración Claro Pero luego vas más allá Dijimos Vale Pero si es solo el día A lo mejor influye También La hora A la que se hace el sorteo A lo mejor influye también En los segundos Y los minutos No todo eso Lo dejamos planificado Lanzamos el algoritmo Obviamente falla Y dijimos Vale ¿Qué puede influir más? Más en esto Vale Pues sabemos Que Esos son unas bolas En principio Lo de la lotería ¿No? Que van cayendo Que están en una Caja Que se mueve Y que están pintadas ¿No? Y dijimos Vale A lo mejor influye Dependiendo de la zona Donde se haga el sorteo El clima Porque eso puede afectar A nivel De De Del tamaño De las bolas Y eso afecta Por el tema De la dilatación Por la temperatura Fue una fumada Tío Es que fue una locura Y por la temperatura La bola era Más grande O más pequeña Y eso influía En que a lo mejor Unos números salían Y otros no Porque algunos Estarían pintados De una forma O de No sé Hasta ese nivel Llegamos Y aún así Teniendo en cuenta El clima De la zona Donde más o menos Sabíamos que se hacían Los sorteos No funcionaba Y dijimos Vale Pues si a nivel de lotería No funciona Vamos a probar Con la primitiva Que es informático Eso Pues también Estuvimos dándole una vuelta Con el tema De los números Estos Pseudo aleatorios Y toda la polla Es imposible O sea Para poder predecir eso Tienes que tener Una cantidad De variables A nivel De datos De Que Es que Tendrías que saber Hasta el tipo De procesador En el que se está Ejecutando El programa Que generan Los números aleatorios Para poder hacer La predicción O sea Hasta ese nivel Hasta el hardware Tendrías que saber Es una locura Y llegamos a la conclusión De que íbamos a seguir siendo pobres Y ya está Y le dedicamos Un mes entero Es una locura Es una Absoluta locura Eso Sí, sí, sí Es una locura Es una locura Porque claro Es que al final Aunque todo sea Seudo aleatorio Depende Porque Aunque tú compres Un procesador Para que te hagan una idea Y os hagáis una idea A todos Tú imagínate Que te compras El I9 14900K Que es el que tengo yo En mi torre Vale Pues mi Mi procesador Y tu Procesador Pese a que son El mismo Son diferentes A nivel de arquitectura A nivel De nanómetro Y de número De transistores Que hay dentro Habrá algunos Que no se comporten Exactamente igual Y Te den resultados Que No son los mismos Y que bueno Mi procesador Puede tener Un número de transistores Diferente al tuyo Porque Si mal no recuerdo Los procesadores Te garantizan Cuando tú compras Un 14900K Realmente Estás comprando Un procesador Que te garantiza Que tiene un número De transistores O que puede hacer Unas operaciones Máximas Tiene una Bueno Los gigahercios Y todo esto Que se calculan En los Teraflop Y estas mierdas Ya no me acuerdo Bien como era eso Porque la verdad Que estoy un poco Desfasado Pero tú Cuando te compras Un En vez de un 14900 Te compras Un 14700 Realmente Estás comprando El mismo Procesador Que el 14900 Solamente Que ese Procesador El 14700 Ha salido Peor Y el número De transistores Que tiene Es bastante Más Inestable O han salido Más defectuosos De la cuenta Porque eso A nivel Como es tan Pequeño Falla mucho Pues te dan Un procesador De una remesa Más mala Que ha salido Más pocho Y esos son Los procesadores Que se venden De menor calidad Y así Sucesivamente Hasta el Más low cost Que Que bueno Que es el Que de todas Las remesas Que han salido Son los Más defectuosos Pero que siguen Operando Porque tú puedes Reutilizar Parcialmente Ese procesador Esto Hubo un caso Muy guapo Que lo podéis Buscar por internet Que Que es De AMD AMD Hace un montón De tiempo No me acuerdo Si eran Con los FX O con Unos procesadores Así Eran M4 MA4 O FX O no lo sé Había unos procesadores De AMD Que tú Ese procesador Si lo hackeaba Podías Desbloquearle Más núcleos Como el modelo Superior Y normalmente Esos procesadores No eran tan buenos Como los superiores Pero tampoco Eran tan malos Como los que Comprabas actualmente Entonces estabas Comprando como un procesador En una gama intermedia Si lo desbloqueabas Y mucha gente Se montaba a PC Con esos procesadores Y los desbloqueaban Y los desbloqueaban Para tener ese plus Ese plus De potencia Buscarlo por ahí Un superordenador De esos Puede descifrar Esas cosas A nivel Actual Yo diría que no Si te refiero A la lotería Pero unos cuánticos Ahí estamos hablando De otra cosa Los cuánticos Tienen una potencia Tan tocha Que a lo mejor Eso si podría hacerlo Pero No lo sé No lo sé Porque nunca he mirado A base Eso Pero Lo que si os voy a enseñar Es la noticia Esta 2017 Esto eran Los Athlon Y los Phantom Puede ser A lo mejor Me estoy columpiando Y era un Athlon Y un Phantom Era esta arquitectura O era esta otra Es que os quiero poner La noticia Tío No Esto es overclocking ¿No? Esto es para hacer overclocking No Yo quiero esta noticia Esta noticia Si que es buena Tío Pero no me sale Es que me parece Muy interesante Tío Mira Desbloquear Cores ocultos Mira De Taringa Mira Estos son los 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 Xenon Mira Esto es Os lo voy a enseñar Porque me parece interesante Mira El hardware Que hice ¿No? Desbloqueo de núcleos Ocultos de AMD Esto es lo que os decía Estos núcleos Se ocultaban Porque no eran Núcleos estables Y Y claro Estos núcleos Daban inestabilidad A lo mejor En el sistema operativo Y tenías que hacer Un ajuste manual Dependiendo del procesador ¿Qué pasa? Que las empresas Como los venden en masa Lo que hacen es Sabemos que De este rango A este rango Hay fallos Vamos a ocultar esto Vamos a hacer que estos cores No funcionen Y utilizamos los que si son Más estables ¿No? Pero tú tienes la posibilidad De intentar Hacer esto ¿No? Y te dicen Utilice un microprocesador Un Phenom 2 Un Phenom 2 ¿Vale? Que también puede ser Tanto el 560 Como el 550 Y mira Te pone aquí el precio 96 dólares Y es lo que hacía Bueno Cogía aquí Tenía la placa base Y lo que hacían Era desbloquearlo ¿Ves? En esta foto Vemos que Mostraemos a la bio Y nos dice Que tenemos un Phenom Bueno Un Phenom X2 560 ¿No? Que lo pone aquí Aquí luego Hacían El El hackeo ¿No? Reseteando La bio Y haciendo una movida Cambiaban eso Y Aquí luego te aparecía Que tenía un Un Phenom 2 X4 Que es con 4 cores En vez de 2 cores Con 4 Y esto es la polla Porque tenía El doble de núcleo Ahora esos 2 núcleos Te podían dar Pantallazos azules Y tenías que tener Mucho cuidado ¿Qué hacía la gente? En vez de Overclockar el procesador Hacían underclock Le bajaban un poco Las vueltas Para que no se calentaran Mucho Y no fallaran eso Y tenían un procesador Un poco Con una frecuencia Más baja Pero con más cores Y eso al final Te daba más rendimiento Pero esto pasó Esto pasó Lo podéis buscar Vamos Yo lo que he buscado Ha sido Desbloquear cores Procesador AMD Lo podéis buscar vosotros Y veis Porque mola mucho Estas cositas Que Que al final Es por El cómo está construido Todo ¿No? Ya ves ¿No? Sí, sí, sí A día de hoy Eso creo que no merece La pena Porque como estamos Trabajando con unos nanómetros Muy pequeños Ya está eso muy estudiado Pero antes Cuando teníamos Una arquitectura Con un nanómetro Más grande Si era más propenso A que pasara Este tipo de cosas A día de hoy Se puede hacer A lo mejor sí Hay cores ocultos Pero yo no sé cómo va Ni me he puesto a mirar eso Yo me acuerdo que en ese momento Que yo era un poco friki De la hardware Sí que me gustaban estas cosas Pero ya Pues eso Ya estoy un poco Desactualizado Es que estás Todo el rato Actualizado En temas de hardware Y las movidas que salen Y los hackeos Requiere mucho tiempo Y Con tantísimas cosas Por aprender A día de hoy O te especializas En algo Es imposible Venga Goingy Que vaya bien Muy interesante La conversación Me alegro Que te haya molado Y Y nada Vamos hablando Muchas gracias Por pasarte Que vaya bien Nada gente Nosotros vamos a seguir Bueno Espero que os gustara La conversación Que os haya gustado Porque Normalmente no suelo hablar De estas cosas Pero me gustan bastante Y Una mina de roca Roca De este Uy Esta mina Vamos a explorarla Normalmente estas cosas No suelo hablarlas en directo Porque ya sabes Que me suelo centrar Más en temas de gameplay Pero de vez en cuando Sí que me gusta hablar De estas cosas Porque creo que son interesantes Tío Son interesantes Ya que las piloto bastante Que no sea solo Por gameplay Y de estar aquí Jugando Y avanzando en un juego Sino que también Puedo aportar Otras cosas ¿No? A los comentarios Aunque sea el gameplay De fondo ¿No? Que Vale Esto es cobre ¿No? En fin Ya me iréis contando Ah mira Ya hemos vuelto De puta madre Espérate Hemos vuelto Donde morí La primera vez De putísima madre Esto está increíble De hecho Creo que puedo subir Por aquí Dando la vuelta Vamos a intentarlo Creo que este directo Tal y como ha quedado Porque realmente No he hecho Mucho A nivel de historia Y a nivel De avance En el juego Porque hemos estado hablando Creo que lo voy a subir Del tirón Lo voy a editar Y lo voy a subir Tal cual Va a ser un poquito Más largo Pero bueno A veces Está bien tener Así unos directillos Larguillos ¿No? Digo en Youtube Sobre todo Bueno Vosotros Os da igual Los que estéis en el directo Pero la gente Que lo vaya a ver Pues bueno Ya sabrá el porqué Si llega hasta aquí Porque creo que puede ser A ver A mí me renta Separarlo en dos Pero Creo que no Como no hemos hecho mucho Lo dejamos en uno solo Y también Como el tema De la garganta También me estoy Me noto afectado Eso Hace que a lo mejor Para un vídeo solo Un capítulo Quede un poquito así Pochillo Vale Oye Hemos subido un montón De niveles ¿No? Porque estaba hablando yo aquí Pero tenemos aquí Bastante por subir Tenemos esto Que bueno Lo desbloqueé Pero no lo utilizamos ¿Y qué es lo siguiente Que vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Maestro de las bestias Ah Voy a subirme esto ¿No? Para tener Esto habrá que ver Cómo funciona Esto tenemos que verlo Mago va Everywhere No vamos a hacer mago Que no Joder Que no ¿Queréis que? Mira Me paso el cinder Del Dark Soul En vez de con la sartén Con un mago ¿Qué era eso? Y así te doy Tu dosis de mago O me paso Lendel Ring Cuando lo juguemos Con una build De mago El Lendel Ring Nunca lo he jugado Como mago No, sí Lo he dicho de broma Si nos lo vamos a hacer El cinder No lo hacemos con la sartén 100% Pero el Lendel Ring Una build De mago Podría ser interesante Vaya Entro por la ventana De puta madre Si yo hago esto Eso está rotísimo Tú Yo hago así Y puedo hacer esto Ah, me gasta Magia Ah Te gasta magia Claro Vale Oye Yo quiero ir Aquí, ¿no? Y cómo vamos hacia allí Tenemos que ir hacia allí No sé si me dará Vamos a intentarlo Uy, esto Claro, esto va a ser Lo que hemos visto antes No, si moriré otra vez Por imbécil Por intentar gridearlo A la mierda Esto me pasa por gride No sé cómo no muerto No sé cómo no me mató Sí, hoy me noto Que estoy especialmente manco Hoy se podría decir, gente Que estoy manqueando Al máximo nivel Hoy sí Hoy no tengo excusa Porque además Estoy aquí Hablando de muchas movidas Y estoy en otra cosa Además Me noto que tengo la garganta Así un poco cogía También, pues bueno Haciendo cosas Hoy ha sido un día De mucho Mucho trabajo Mucha historia Y Y se me nota, ¿eh? Pero bueno Día más chill, tío Todos los días No puedo estar al 100% Es imposible Es imposible Pero bueno Aún así Gente, ¿qué preferís? Esto es una pregunta Que os hago ¿Qué es lo que preferís? Que haga directo Aunque esté un poquito más Así más de relax O más empanado Por así decirlo O que no haga directo Y que solamente haga directo Cuando esté Al 100% Eso es una pregunta Que me gustaría Que me respondierais Porque Me meto un 5 Y me curo a tope Sí, ¿no? Porque a lo mejor A vosotros os da igual Y yo me rayo demasiado Al 90% Más manco Bueno Hoy en cuanto estoy Según vosotros Hoy estoy al 90% Al 80% Al 70% Es que eso es una cosa Que siempre me he preguntado Yo, por ejemplo A mí me gusta Tener contenido Incluso si no Al 100% Por ejemplo Al el capo Lo veo un montón de veces Incluso cuando Juega así un poquillo más De chill O que tiene menos canas O está un poquito más relajado Y prefiero verlo Porque creo que Esto le... No, vale Esto tenemos que Buscar el botón Porque creo que También tiene parte De... De su esencia ¿No? De su día a día Es más real Esa... En ese aspecto También Hoy estoy al 50% Manco ¿No? Vale Vale, vale Lo tengo en cuenta Hoy Yohan va a jugar Lethal Uh Habrá que ver ¿Con quién va a jugar? ¿Con el... Yohan Con... Con el boquerón Y yo Me mola que me contéis También un poco Los streamers Que veis Porque yo hablo También mucho De los que yo consumo Y oí esto Y... Y mola Porque compartimos Dos casitas También ¿Sabes? Que coño Que yo además De streamear También soy viewer Joder Veo un montón Twitch Más de lo que me gustaría Admitir Hijo de puta ¿Qué hora es que suba ahí? Pues me paso Por el forro De los huevos Tu puzzle Me lo paso Por los huevos Ah, vale Eso era para abrir Esa puerta Y esto Vale Ok Cállate Puto perro De mierda Vale Vale Sí, era por aquí ¿No? Esto es para subir Ah, qué mierda Acabo de hacer Gente Sabéis lo que he hecho ¿No? No me jodas Que me he quedado Sin estamina Vaya coño Me quedé sin estamina Hostia ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué está aturdido? ¿Qué le ha pegado? La trampa Se comió una trampa Con Guille y Andrés De puta madre Pues me lo veré Hoy me lo veré Entonces Quiero hacerme esto Hostia puta El puto soplapolla Este Vale Es que este Es un pedazo De mamón No me lo puedo creer No, gente Hoy estoy en la parra Bueno, tenemos el puntito aquí Mira ¿Sabéis qué vamos a hacer? Lo vamos a dejar por aquí Y seguimos otro día Porque me noto Especialmente manco hoy Así que Voy a dejarlo por aquí